Era muy tentador usar esa manifestación, la más masiva de todas, para utilizarlo para la campaña pro-referendo. Entonces, me parece lamentable, me da una tristeza tremenda. También quiero reconocer y reivindicar la actitud de la intersocial feminista y de otros grupos de activistas que dijeron no, esto así no es. Y bueno, pusieron, expresaron, pusieron en lo público esa contradicción. Me parece, realmente me genera un gran respeto por ellas, pero también es verdad que en los últimos años venían coqueteando con esto y bueno, llegaron un poco tarde, capaz, a ponerle fren. Botero dijo que esto es lo contrario al proceso logrado por mujeres de no politizar el 8 de marzo, pero el Frente Amplio se ha querido apropiar del movimiento. En Uruguay se había encontrado una manera, desde la recuperación democrática, de que las mujeres trabajáramos y nos expresáramos siempre todas juntas. La experiencia de la bancada femenina fue una experiencia histórica. Puede haber sectores más radicales, menos radicales, pero ese es nuestro derrote. Desde hace unos años a esta parte, yo diría, desde que se masificó el 8M, hubo un sector, un partido político, notoriamente, que fue el partido de gobierno en un momento y que ahora es la oposición, que se ha apropiado, se ha querido apropiar del discurso feminista, sobre todo la demostración de masa.